...valejar esta casa de arriba a abajo, pero no va a entrar por ninguna ventana. Va a llamar a un profesional porque esta estafa es el robo con allanamiento y usurpación... Chicos. Después de comprobar a conciencia que no hay nadie en casa, Jess pone en marcha su siguiente paso, de buscar en la basura de otra gente. Todo este timo depende de que Jess sea capaz de convencer a un cerrajero de que esa es su casa. Así que va a necesitar alguna prueba. Y no tiene que buscar mucho, ha encontrado un recibo. Ahora que tiene el nombre de los inquilinos y sus datos, empieza a crearse una identificación con él. Jess no podría improvisar un carnet de conducir falso sobre el alfeizo de la ventana. Así que va a probar algo un poco más fácil. Jess ya tiene preparado un pase de gimnasio en su mochila. Lo único que tiene que hacer es copiar el nombre y la dirección del recibo de la factura y el bingo. Jess se ha convertido en la sentencia.